Música Permanentemente los distintos establecimientos concurren, digamos, al INTA, al Pro Huerta, para conocer, ¿no es cierto?, cómo se vienen trabajando. ¿Es así? Es así. Nosotros, en este preciso momento, tenemos una escuela agrotécnica de la localidad de Tres Lagunas y en articulación con el municipio de Tres Lagunas, el doctor Guillermo Silva, financia el viaje de los chicos y hoy lo tenemos acá capacitándolo durante dos días y medio, donde ellos, además de interiorizarse, el Pro Huerta, el Cáncer, la estrategia, los distintos componentes, también después visitan lo que es la sala de incubación, ven un poco todo el proceso, es decir, desde los galpones de la lina, cómo se cuida, cómo se higieniza el plan sanitario, el tema de los manejos de temperatura, la recolección de los huevos y el acondicionamiento de los huevos y luego cómo se clasifica, qué tamaños van a la incubadora, se muestran las incubadoras, el proceso que tiene la incubadora, no nos olvidemos que la incubadora es como una clueca, una harina, donde maneja humedad y temperatura. Entonces, el manejo de la humedad, el manejo de la temperatura, qué temperatura, qué humedad, cuántos días, cuánto tiempo está en la incubadora y cuánto tiempo pasa a la nacedora y a los 21 días nace el pollito. Todo este proceso, justamente hacemos coincidir las distintas visitas los días miércoles y jueves. En este caso, vinieron los miércoles, se vino el miércoles, jueves y se van al viernes, donde ven todo esto, justo los miércoles tenemos nacimiento, entonces ellos pueden apreciar eso. Después, lo otro que ven es la huerta, es decir, todo el manejo orgánico, todo lo que es lombrices, todo lo que es cobertura de suelo, todo lo que es suelo, ven algo de insectos benéficos, insectos plagas, es decir, saber reconocer y distinguir uno de otro, todo lo que es remedio natural, y después también culminamos una parte con conejo, todo lo que es cría de conejo, y culminamos la visita con un emprendimiento productivo, uno que tenemos nosotros acá que compartimos con los técnicos y con los productores, y a su vez, es decir, que los chicos se vayan con una visión acabada de todos estos procesos. Le hacemos visitar un emprendimiento productivo de la zona, un vecino, donde arrancó con 20 ponedoras, después fue a 40, después fue a 70 y hoy está en las mil ponedoras. Entonces, es decir, ellos visitan eso, ven eso y se llevan de la misma fuente del productor todo esto, que con esfuerzo, con trabajo, con dedicación y con un trabajo familiar, hoy se autosustenta, es un hombre que está ganando, tiene buen ingreso, digamos. Entonces, le hacemos ver esto, no solo por ahí lo que nosotros hacemos, que por ahí inclusive hasta se puede llevar alguna interpretación, sino lo que le cuenta el productor, cómo empezó, cómo lo está haciendo y cómo le está yendo hoy. ¡Gracias!